Les presentamos las noticias de hoy jueves primero de septiembre. Investigadores de la DEI ejecutaron un allanamiento en el cantón San Miguel, San José Pinula, donde fue detenido Daniel de Jesús Altam Tepeque de 42 años de edad, sindicado de asesinato según la orden tirada ayer por un juzgado de Guatemala. Según se estableció, Altam Tepeque es presunto responsable de haber participado en el asesinato de un hombre el 13 de noviembre del año pasado en la zona 3 de San José Pinula. Capturados por portación ilegal de arma de fuego, en el barrio La Terminal Zacapa, fue capturado Luis Fernando Zacaría Chacón de 25 años, sorprendido en una motocicleta sin placas y portando un revólver de manera ilegal. En otro operativo y recorrido de seguridad en la colonia Santa Rosa, Puerto San José Pinula, fue capturado Ansoni René López Alfaro, de 26 años de edad, en cumplimiento a una orden de aprehensión por portación ilegal de arma de fuego. Dos capturados, un arma de fuego, droga y dinero localizado en allanamiento. En San José, Escuintla, Policía Nacional Civil y el Ministerio Público realizaron dos allanamientos en una de las diligencias. Fue detenido José Luis Simón Ovalle, de 45 años, por ser requerido por un juzgado de Santa Rosa desde el 21 de diciembre del año pasado por el delito de portación ilegal de arma de fuego, mientras que en otro cateo fue detenido Juan Francisco Fernández López, de 43 años de edad, por haberle encontrado una pistola con su respectiva tolva, sin la documentación que ampare su legalidad. El Ministerio de Economía autoriza la importación de 4.300 toneladas métricas de frijol negro. El Ministerio de Economía publicó este jueves 1 de septiembre en el Diario de Centroamérica el Acuerdo 424-2022, con el que autoriza la importación de 4.300 toneladas métricas de frijol negro. Según detalla el acuerdo, el 14 de julio se autorizó la importación de 7.500 toneladas métricas de frijol negro, con el objeto de cubrir la demanda de consumo en el país y garantizar el régimen alimenticio de la población. Sin embargo, según la Dirección de Administración del Comercio Exterior, el grano se agotó. Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Tali Cruz para Isabalense TV y Radio FELOV